y vamos a continuar grabando quien nos viene a presentar un festival importante que se va a estar realizando en el municipio de León del 6 al 8 de diciembre un festival de mapping si usted no sabe bien que es el mapping son estas proyecciones que se hacen sobre edificios con luces que son muy espectaculares visualmente se va a estar realizando este espectáculo llamado León Light Fest y bueno pues saludo con mucho gusto a Bernardo que está aquí en el estudio para que nos explique todos los detalles de este evento muchas gracias efectivamente estamos realizando un proyecto innovador es un proyecto disruptivo de alguna manera yo comentaba dirijo una empresa que se llama Grupo Produce nosotros realizamos mapping en distintas ciudades y aquí en León, Guanajuato hemos realizado el mapping del expiatorio de San Juan de Dios, Arco la Calzada entonces en esta modalidad de estar generando este tipo de productos decidimos darle un giro a este proyecto y lo que hicimos fue involucrar a la comunidad universitaria de manera coordinada con la dirección de turismo planteamos este proyecto y creo que fue muy bien recibido y muy bien apoyado pues para podernos dar las condiciones adecuadas para poder desarrollar el León Light Fest ¿Qué ocurre con el León Light Fest? empezamos a trabajar con universitarios desde hace aproximadamente dos meses tres meses el primer contacto fue hace aproximadamente seis, ocho meses con los directores de las carreras les platicamos que era lo que queríamos hacer y empezamos a tener ya mentorías con los universitarios era un proyecto que nacía de manera conservadora pensábamos en seis equipos, ocho equipos cada equipo está conformado por alrededor de seis personas y al final de cuentas encontramos un eco bastante sólido en la comunidad universitaria y nos fuimos a aproximadamente a 34 equipos o sea, fue un... ¿De ocho que estaban a 34? traemos 168 universitarios desde primer semestre hasta los últimos semestres entonces, desde el principio rebasó nuestra expectativa obviamente esto implicó una gran responsabilidad de todo el equipo para poder generar un proyecto adecuado y empezamos a construir con ellos empezamos a realizar las mentorías el trabajo constante de ir capacitando, formando y pues bueno, lo que va a ocurrir en estos tres días a partir del día de mañana es el resultado del trabajo de estos jóvenes son aproximadamente 10 trabajos por sede el evento se divide entre el jueves, viernes y sábado este jueves, el día de mañana comenzamos en Arco de la Calzada después el viernes el viernes es Cuesillo Purísima de Cuesillo y el sábado es San Juan de Dios ahí hacemos la clausura y premiación de los trabajos se va a premiar los tres primeros o sea, el primer lugar de cada sede y un primer lugar general traemos de manera como de jurado bueno, de manera alternativa con el equipo del jurado que son cuatro empresas a nivel nacional de muy alto nivel que desarrollan mapping y que nos están acompañando para evaluar a los jóvenes pero además nos están regalando una pieza visual con una probadita de lo que es su estado o cada uno de sus estados en nuestros monumentos traemos por ahí a Null Pixel que es una empresa un laboratorio de audiovisual y de comunicación muy sólido que está en Salamanca tenemos a Dux Animation de Ciudad de México tenemos por ahí a Doc Media de Aguascalientes y a Esqua y Panorámica que ellos son de Monterrey por ejemplo, ellos son los que hicieron el mapping de inauguración del Estadio de Rayados de Monterrey la gente de Null Pixel es un equipo de trabajo que se ha presentado en Círculo de Luz que es uno de los festivales de mapping más grandes en el mundo en Rusia y en Ibiza Girón, España tienen una experiencia importante entonces además de disfrutar los trabajos que son de muy alta calidad lo que están haciendo los alumnos de las universidades vamos a tener la posibilidad de disfrutar una pieza visual de un profesional también de un nivel también muy alto en tema de contenido ¿en esta convocatoria qué universidades participaron y si hubo algún tipo de lineamiento hablábamos por ejemplo de la identidad leonesa algunas temáticas a las que los jóvenes se apegaron para poder participar? Sí, claro mira, las universidades que participan directamente se abrió una convocatoria general al final de cuentas algunos universitarios se subieron y al final de cuentas otros en el camino se fueron bajando ¿quiénes se exponen al final de cuentas? Universidad Lazalle Universidad Ibero Universidad de León Universidad Meridiano Universidad de Guanajuato y básicamente son las más sólidas si hay un lineamiento se les da una libertad creativa tampoco queríamos coartar en ese sentido la posibilidad de que desarrollaran un contenido que ellos quieran comunicar entonces hay una libertad creativa pero si se les indujo un poco para que hablaran acerca del barrio el 85-90% de los trabajos están enfocados a eso hablar de la historia de cada uno de estos barrios que de alguna forma lo que la gente que nos acompaña en estas plazas públicas a poder ver el evento van a poder conocer tradiciones, leyendas un poco de la historia de estos barrios representada de una manera visual en estas historias que se narran con estas técnicas audiovisuales ¿cuál ha sido el soporte que da, produce a estos universitarios? me imagino que debieron tener algún tipo de capacitación porque en las universidades no te dan una clase de mapping es una técnica especializada fíjate que tienen clases de mapping pero no se exponen demasiado a la parte profesional tiene que ver con el tema de infraestructura la realidad es que para hacer este tipo de proyectos monumentales se necesitan proyectores muy costosos son proyectores de 90 mil 100 mil dólares cada proyector y para hacer una fachada necesitas 3, 4 proyectores entonces no es tan accesible nosotros como empresa finalmente pues a eso nos dedicamos estos equipos están funcionando a lo largo del país porque como empresa hacemos este tipo de instalaciones y otro tipo en temas corporativos y gubernamentales y pues el equipo se dispone entonces no todos necesitamos el apoyo de algún patrocinador algunos patrocinadores que amablemente nos están apoyando porque quiero decirte que este proyecto no tiene un costo para los alumnos o sea este es un proyecto que se está haciendo sin costo ni para la audiencia que va a ir a ver los proyectos ni para los alumnos no, no ellos no invirtieron más que su tiempo y bueno desde luego las visitas constantes para las mentorías en donde nosotros y el equipo estuvo trabajando muy intensamente con ellos y pues imagínate un trabajo universitario que te permita esta ventana tan grande tan profesional con una audiencia tan grande para ver tu proyecto y a lo mejor tenemos trabajos de chavos que van en primer semestre imagínate curricularmente lo que representa profesionalmente a ti como universitario ya te genera también redes incluso de trabajo de apoyo traemos dentro del programa de actividades esto es una cuestión más privada para el equipo o los equipos de trabajo que estuvieron realizando proyectos traemos un summit el día sábado que es una charla con todos estos jueces que tienen una experiencia pero probada y comprobada de 10-15 años haciendo mapping y que van a darles una probadita y un poco de su experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos desde cuestiones muy básicas como principios básicos técnicos de proyección hasta ya cuestiones más elaboradas de narrativa o de animación o de algún elemento ya más específico esto es un evento cerrado esto es un evento para los participantes y un invitado que tienen que llevar cada uno de ellos 400 personas pero pues también construye o sea a final de cuentas es para nosotros creo que en esta responsabilidad social como empresa este que estamos generando con este proyecto pues es es justamente incentivar construir desarrollar las capacidades de este talento y bueno creo que en la medida que esto vaya funcionando porque quiero decirte que este es un proyecto que está planeado y está pensado para que sea un festival constante y permanente y que vaya a ir creciendo ¿no? entonces en ese sentido lo que queremos es desarrollar esta capacidad creativa esta capacidad profesional ahora con el concepto muy en boga de mentefactura pues es eso o sea es a fin de cuentas desarrollar ese potencial la Secretaría de Innovación está colaborando de manera importante con nosotros en este summit para llevar un registro y un seguimiento de los jóvenes pues para seguirlos construyendo de manera más profesional ¿no? Muy bien recuérdanos por favor las fechas las sedes y más o menos cuánto tiempo va a durar el espectáculo si yo no puedo llegar a la hora puntual este claro mira el evento es empezamos el día de mañana jueves a las siete de la noche ya empieza a haber actividades seis y media vamos a tener actividades tenemos por ahí algunos performance con el Instituto de la Juventud este y después ya tendremos el programa ya de proyecciones las proyecciones como son diez equipos por cada sede duran aproximadamente cuatro minutos entonces en lo que presentamos el equipo y su pieza visual más o menos va a ser un ciclo de una hora nosotros lo que estamos pretendiendo es poderle dar una revolvencia al público la gente que pueda llegar a las siete y media para empezar a ver sus contenidos entre ocho y nueve de la noche y darle rotación para que llegue otro público entre nueve y diez de la noche que repetimos las proyecciones eso va a ocurrir así en el arco de la calzada después en el cuecillo es exactamente el mismo modelo ya no hay activaciones previas ahí sí empezamos a las ocho de ocho a nueve y de nueve a diez y cerramos en San Juan de Dios vamos a recorrer un poco el cierre porque es sábado hay misa entonces empezamos a las ocho cuarenta y cinco de ocho cuarenta y cinco a nueve cuarenta y cinco un ciclo de nueve cuarenta y cinco a diez cuarenta y cinco el segundo ciclo y tenemos nuestra premiación entre diez cuarenta y cinco y once de la noche perfecto pues muchísimo éxito la invitación está hecha para toda nuestra audiencia pueden ir a este festival León Light Fest sedes muy accesibles y bueno espectáculos de calidad y sin costo para que usted y su familia lo disfruten agradecemos mucho muchísimas gracias son muy amables por el espacio y los esperamos van a divertirse mucho creo que sí seis, siete y ocho de diciembre así es ahí tienen la información la invitación vamos a una pequeña pausa y regresamos gracias 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 gracias